Estamos en el torneo nacional de Bicicross, día número 2 aquí en la pista del Club Campestre de Armenia. El último operante, vamos a ver, es quien pasara por la segunda, cuando va el segundo de la última recta, número 301, el corredor William Cruz Martín Costa, banda número 65 de Antioquia, Camino de Roldán, en la manga, número 47, expertos 13 años, se viene con la primera posición, el corredor de Antioquia, vamos a ver, al ejemplo, Bicoccheveri, número 69, la primera posición, el número 667, el del Bayern, Juan Camilo de Aliezer, en la segunda posición, con la tercera, va a estar con el corredor, el número 459, el del Club Campestre de Felipe Roldán. Se viene la mano de número 48, expertos 13 años, un paso como una flecha, el corredor de Antioquia, el del Club Campestre de Armenia, el del Club Campestre de Armenia. el número 596 en la segunda posición en la última recta 5.53 pasa 5.2 el correón el del baño en la primera posición en el último 485 el número 552 aparece el número 552 el número 552 expertos 13 años expertos 13 años vamos a ver que mira con la segunda posición